Merci, Simo Mua Mon Amor Me acostumbraste a ir a tu amor Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mí una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu ofreción Tus expresiones y mal humor Al fin hallaste un maniático amor Otro títeres que controles Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brincar Lo comento para que entiendas Soy que yo nunca te olvidado Yo que fui de tu demencia Tus devaneos e indecisiones Te olvidaste del fantástico amor Te olvidaste del fantástico amor